y tengo varias cosas para tocar, tengo varias cosas para tocar en esta mañana. Pero rápidamente me quiero ir hasta las calles, vamos a hacer un recorrido imaginario y me encuentro con Jorgelina. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Gustavo. Buenos días a la audiencia, muchas gracias. Hablamos con el subcomisario Gonzalo Chávez, quien pertenece a la Policía Caminera, al respecto de cómo trabajaron este fin de semana largo, cuáles fueron los resultados de sus distintos operativos. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día para usted y para toda su audiencia. Bueno, durante el fin de semana Policía Caminera logró labrar un total de 110 actas varias y 8 actas por alcoholemia positiva. Como así también se logró el secuestro de 4 motovehículos por infracción en el Código de Faltas y se presionó la detención de un masculino mayor de edad, que sobre el mismo pensaba un pedido de captura a través del sistema C-Heavy por infracción en el Código de Falta también, quien fue conducido a comisaría jurisdiccional y puesta a disposición de la justicia. Como es de costumbre, los fines de semana realizamos operativos con las unidades dependientes de la dirección de zona interiosa de Peña y lo que es la dirección de tránsito municipal, quienes colaboran con nosotros también para la realización de los operativos de colemia acá en el casco céntrico y también para los operativos de prevención, en lo que es Avenida 33, entre Calle 12, perdón, entre Calle 10 y 16. Es un sector que por lo general nosotros tenemos sin nadie, en el cual trabajamos con la gente de tránsito municipal. ¿Y en lo que es consecuencia de la ruta, el tráfico estuvo normalizado, un poco tranquilo? El tráfico se desarrolló con normalidad, no registramos siniestros viales, sí hubo mucho movimiento en lo que fue jueves y viernes por el movimiento turístico que con respecto a este fin de semana largo, y obviamente el día de ayer también para la vuelta de los que regresaban a su domicilio, pero por suerte, gracias a Dios, no registramos ningún siniestro nosotros en nuestra zona. Muy bien, ¿y cómo identificar, por ejemplo, un control de policía caminera? Porque justamente le comentaba, uno sale de una provincia, entra otra, y hay dos controles continuos. Exactamente, hay provincias, sobre todo en la zona limítrofe, está obviamente lo que acá, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, en los puestos limítrofe de lo que es Patrulla Vial, Villa Ángela, en la zona Santa Silvina, acá lo que es Río Muerto, ahí tenemos un puesto nosotros, en Anseo también, y son zonas limítrofes en las cuales, seguido a esos puestos nuestros, hay otros en las localidades siguientes, a esas localidades chaqueñas. ¿Y cómo saber si es personal autorizado de policía caminera los que están justamente haciendo esos controles? Nosotros como policía caminera estamos identificados con un uniforme azul, y por lo general, si se viste la camisa, se porta un brazalete amarillo o flúor, con eso se identifica lo que es, y obviamente la gorra con una cinta a cuadros. ¿Y en cuanto a lo que son multas, se siguen manteniendo los mismos precios en la ruta o están teniendo actualizaciones? Y eso se actualiza conforme lo que es el aumento de combustible que cotiza el automóvil cruce argentino, o sea, YPF. Una vez que se actualicen esos precios, se actualiza el nomenclador de lo que es la multa, ¿no? No, por favor, gracias a usted. Muy bien, Gustavo, hasta allí un informe de policía caminera brindado por el subcomisario Gonzalo Chávez, comentando respecto a su trabajo el fin de semana. ¿Me podés pasar con Chávez un minutito, por favor? Sí, mi compañero de estudio, Gustavo Romero, se comunica con usted. Bueno, ¿cómo anda? Buen día, Gustavo Romero los saluda. ¿Cómo estamos? Buen día, Gustavo, muy bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo es diferente? He podido ver, ¿no?, en las calles, y me parece perfecto, el control, los controles de alcoholemia que se siguen dando, ¿no? A todo esto, ¿cómo responde la gente? A ver, digo, ¿no?, porque es obligatorio, es su trabajo, y debemos, como todo ciudadano, respetar el trabajo de cada servidor público, ¿no? ¿Cómo se están dando? ¿La gente acepta, la gente por ahí un poco sacada, molesta por este tema, Gonzalo? Sí, por lo general, hay gente que agradece los controles, y hay gente que, sobre todo la que está en infracción, a la que le molesta, pero son operativos necesarios justamente para sacar a las personas que circulan al volante estando alcoholizados, ¿no? Entonces, en ese fin es que nosotros realizamos estos operativos. Exactamente. Y Chávez, en este caso también, al momento de acceder, ¿no?, y de pedirle a la persona el control de alcoholemia, que van a realizar el control, ¿también se le pide la documentación del automóvil o del ciclomotor, en este caso, si es que se puede hacer controles de alcoholemia a aquellos que manejan motocicletas también? Exactamente, siempre lo primero que se le pide es la licencia de cédula, se le realiza el control de alcoholemia, una vez que da positivo, se le labra el acta donde van detallados todos los datos, tanto del vehículo como de la licencia y la cédula, ¿no? Exactamente. Ahora, Chávez, en este caso, ¿da positivo el control de alcoholemia, no? ¿O hay un permisivo en esto, Chávez? No, 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 ahora en la provincia rige lo que es alcoholemia cero, así que una vez que se detecta que están alcoholizados, ¿no?, se designa un sustituto en el caso de que lo tuviera, ¿no? Claro. Y si no, Gonzalo, ¿cómo sería? ¿Se retiene el automóvil? ¿La persona debe volver por otros medios? ¿Cómo se hace ahí su comisario? Por lo general, hasta el momento no tuvimos personas que no cuenten con alguien que venga a buscarse, por lo general, o andan acompañados. Obviamente, la persona a la que va a sustituir al chofer tiene que tener la licencia de habilitante y también se le realiza el control de alcoholemia. Bien. Pero por el momento nosotros no estamos realizando la retención de los vehículos en virtud de que no contamos con el espacio físico para el resguardo de los mismos. ¿En ruta también, Gonzalo, son rigurosos estos controles de alcoholemia, sabiendo la peligrosidad y los accidentes que se pueden provocar, digo, los controles de alcoholemia? Sí, sí, sí. Tanto en ruta, como en los puestos de ruta, como acá en el casco céntrico se realizan de igual manera los controles de alcoholemia. Uno se hace con la persona, con el conductor, en el interior del auto y después hay uno más efectivo también que se le pide a la persona si puede descender del auto para continuar con otro control. Lo primero que se hace es utilizar el alómetro, que es con el aliento nomás, o sea, se le hace soplar hacia el alómetro y se le arroja un resultado ya en el casco que perciba que tiene algo de alcohol. Una vez que se da positivo se le pide que descienda el vehículo y se le realiza el otro test que es más efectivo, donde arroja la cantidad de alcohol en sangre. Bien, van a continuar ya en esta semana, en el día de hoy, todos los controles con la policía caminera también, con otras áreas de la policía de la provincia, ¿Chávez? Sí, sí, nosotros continuamente estamos trabajando por nuestra cuenta y colaborando con las unidades dependientes acá de la dirección de zona interior también. Le agradezco muchísimo su comisario Gonzalo Chávez y felicitaciones por el trabajo. Le mando un abrazo. Gracias, gracias. Otro paso. Bueno, Jorgelina, sí que hay que salir con las documentaciones. Hay que, bueno, lamentablemente es alcoholemia cero. Hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado, porque muchos dicen, sí, pero me tomé dos vasitos de vino. Pero si te dicen alcoholemia cero es por algo, porque hay estudios que hacen a que las personas que han bebido, según los porcentajes ya pierden lo que es un poco los reflejos, las habilidades para poder conducir. Bueno, lo dicen los especialistas y los que saben, yo solamente voy comentando algo de lo que pude leer nada más, así que por más que digan, no, pero estoy bien, estoy lúcido, muchos pierden un poco lo que es reflejos, lo que es el momento del frenado, lo que es el momento de poder ver bien, se pierde un poco todo el sentido, ¿no? Pero bueno, hay que adecuarse y respetar y respetar sobre todo el trabajo de la policía caminera, tanto en ruta como en calles de acá, céntricas de Sazpeña. Sí, así es, Gustavo, tal como lo mencioné. Bueno, continuando con esos trabajos dentro de Sazpeña y lo que serían las rutas de nuestra provincia, y como bien lo remarcó él, los precios de las multas se van aumentando en relación a lo que es el combustible también. Bueno, muy bien. Gracias, Jorgelina. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos.